Tenemos un mini club, una escuelita de boceo, porque no es club. Yo creo que para los chicos de la zona es algo muy lindo que tener su tiempo ocupado en otras cosas, que capaz que les sea útil para ellos. Y gracias al boceo pudimos sacarlo de la calle. Y hoy José Alperovich ha visitado esta casa, ha visto el esfuerzo en lo personal. Nunca imaginé poder echarle la mano, o abrazarlo, o compartir, o hablar algo con él. Carlos ha privilegiado el bien común de todos los chicos de esta zona, en vez de apetencias personales. Y vendió un auto que tenía, un autito, para poder comprar el techo, la chapa. En vez de comprarse una moto, ha comprado una máquina de pesa. No son alumnos, porque no les cobro. Simplemente son compañeros, amigos, que me gusta estar con ellos. Laboro, vengo para acá, me voy a mi casa. Nada más, me saco de la calle a mí, gracias a Dios. Lo que hacen por los chicos, no lo hace nadie. Gracias. Entonces vos sos un campeón de la vida. Muchas gracias. Vos podés ser pobre, pero son más ricos que mucha gente. Se ha comprometido a que tenga una cocina en su casa, que no la tiene. Cocina a leña, que tenga camas dignas, que tenga la abertura en su casa. Y va a dar forma también a este gimnasio, para este barrio tan necesitado. Que Dios los bendiga, les dé muchos años más de vida. Y que pueda seguir ayudando a la gente como está ayudando a nosotros. Y le agradezco de corazón todo lo que hace por mí, por los chicos, por mi familia. ¡Gracias! Y le agradezco.